me gusta saludar por lo que empieza más que por lo que termina me gusta más la esperanza que la melancolía me gustan más los proyectos que los fracasos me gusta pensar que adelante hay más vida lo decimos todos los años siempre no es un mes fácil corridas angustias excesos conflictos de lealtad los que no están los que están solos los que están con alguien pero mal los que deben estar con quien no quieren estar y algunos más sombríos más frugales que entendieron por dónde va la cosa por no forzar lo que nos sale por no imponerse una felicidad que en ocasiones no se siente por entender que no se juega el amor de las personas queridas porque no puedan levantar la copa con vos el 31 a las 12 pensemos más bien en comienzos en cuaderno nuevo en ropa de estrenar en sacarnos de encima lo que no sirve lo que ocupa espacio inútil el mundo cambia rápido a veces tanto que no llegamos a comprenderlo pero es una buena oportunidad para ir cambiando con los demás para juntarnos a pensar a hacer sentir dar amar para rebelarnos contra lo injusto para ser un poco más libres para ganar más consideración por los demás para respetar y ser más inclusivos más solidarios para abrir la cabeza ni pensar distinto mira cuántas cosas podemos hacer juntos el mundo está cambiando si no te preguntes si es para mejor o no no pasa por afuera vos sos parte y serán los cambios de los que participes serán los amores y las relaciones que quieras construir los amigos que elijas las causas en que habilites los tiempos que decidas tomarte para vos no camines rápido no vas a aprovechar más el tiempo al revés se pasará sin que lo veas así que en estos días cuando todos corran al supermercado a los centros comerciales anda al parque camina lento mira el cielo escucha los pájaros observa a los demás y date la bienvenida a lo nuevo estás de estreno siempre año nuevo eduardo galeano